Si te está pasando esto, que el iPhone no quiera apagar la pantalla, este es tu video, te voy a enseñar cómo quitar esta función. Simplemente vas a ir al apartado de configuración, luego vas a darle a pantalla y brillo, luego vas a deslizar hacia abajo y donde dice siempre activa lo vas a desactivar. Lo vas a dar y automáticamente cuando lo deslizas tu iPhone se va a apagar sin ningún tipo de inconveniente y no se va a quedar titiniante como antes. Simplemente para usarlo, lo desbloqueas y listo, lo vas a usar sin ningún tipo de inconveniente. Like porque te gustó el video y te fue útil, comenta si te gustó y suscríbete porque tengo más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel de Tornopín con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Bye.